En la parte anterior hablamos de las mujeres dentro de los videojuegos, ahora me toca hablar de las mujeres fuera de ellos. Los videojuegos han evolucionado en muchos aspectos, no solamente en tecnología sino también en mentalidad. Con el paso del tiempo los desarrolladores cada vez están más atentos a las demandas del público y eso también incluye el tomar en cuenta el creciente público femenino del cual goza el hobby de los videojuegos. En un principio la sociedad ya se dedica a marcar las diferencias entre el hombre y la mujer. Ya desde niño tildamos ciertas actividades como exclusivas de un género. Denle un autito al niño y una muñeca a la niña. Los videojuegos eran vistos como algo exclusivo para varones y el que una niña le gustara era tildado de raro. Es por eso que muchos de los primeros videojuegos no tenían muchas opciones que las niñas les pueda interesar o los videojuegos que decían ser exclusivos para niñas eran más bien juegos que incentivaban el estereotipo de la mujer que solamente hace cosas de mujer. Dicho de otra manera era inconcebible la idea de que a una niña le guste un shooter o un juego de pelea. Por lo que durante una época en la que los gamers no eran como ahora sino que eran más recatados por no decir reprimidos. Imagínense a una mujer gamer en esa época. Era como vivir a la sombra de una sombra. Con el despertar y auge de diferentes culturas sociales que expresan libremente sus gustos más allá de la aceptación social, tanto los otakus como los gamers también salieron de su caparazón y hoy en día es bastante normal ver personas expresando su amor hacia el anime y los videojuegos. Pero en un principio dentro de esos mismos grupos también habían prejuicios y justamente vinculados hacia la mujer. Nada más piensen, ambos grupos no se diferencian mucho que digamos. De hecho es bastante común que un otaku sea gamer y viceversa. Y hay gente que en verdad no ve la diferencia y los considera iguales, digamos, otamers. Ahora piensen en el estereotipo básico en el que estos grupos eran representados. Eran vistos como nerds, usando lentes gruesos, movimientos torpes y que siempre hacían ruidos raros al hablar. Algo así como el chico de la propaganda del primer Legend of Zelda, siempre acomodándose los lentes y luchando por la aceptación del chico cool. Hoy en día mucha gente sigue viendo a los otamers, me gustó la palabra, básicamente como nerds. Es más, si recuerdan, en mi primer video, justamente trato de romper con esa creencia y estereotipos desmintiéndolos. Pero sigue habiendo un estereotipo que parece que aún se mantiene. Y estos se vinculan justamente con la mujer gamer. Si tuviera que clasificar, diría que muchos gamers gamers hoy en día forman parte de uno de los tres posibles grupos en cuanto a la opinión hacia las mujeres. Están los que no pueden concebir la idea de que existan mujeres gamers, las desprecian e insultan, diciendo que este hobby no es para ellas, que no están capacitadas para jugar y que un hombre es simplemente superior. Digamos, el misógino. Está el que ve a una mujer gamer y básicamente se viene en los pantalones y saca todo su encanto nerd para mostrarle lo desesperado que está por una mujer y cree que porque compartan un mismo gusto ya se la ganó y perderá su virginidad. Y están básicamente lo que les da lo mismo, ya que lo ven como algo normal. Digamos, por desgracia, la minoría. Con referencia al primer grupo, les quiero compartir una situación que ocurrió hace bastante poco y me hizo enojar mucho, y ya verán por qué. Este es Duxativa. Seguramente muchos lo conocen, puesto a que es un youtuber con muchos seguidores. De hecho, cien mil veces más que yo. Pero ese no es el punto. Francamente, yo no lo conocía, pero al ver su trabajo, noto que es uno de los tantos youtubers que suben let's play, incluyendo juegos online. De hecho, su estilo de juego es básicamente el de los pseudo gamers actuales, que juegan y tratan de hacerse los graciosos mediante insultos y estupideces, tratando de generar humor forzado, puteando si le va mal o puteando si le va bien. Para ser honesto, en cuanto a let's play, me divierten más los game grumps, ya que su humor se basa más en anécdotas que se cuentan o humor generado en base a detalles cómicos de un juego. Y se siente más natural, porque justamente son dos amigos jugando, nada más. Pero volviendo con Duxativa. Aunque haya dicho que no me gusta hablar de otros youtubers, esta es una situación particular, y ya verán por qué. Al igual que muchos let's players, cuando juegan online, tienden a hacerse los porongudos, y al grabarse y mostrarse como los mejores. De hecho, en este video de Mario Kart 8, demostró que juega para el culo, pero trató de hacerse el gracioso, puteando e insultando a los demás jugadores. Pero vean su reacción en esta partida. Estaba buena la partida, ¿eh? Estaba buena, ¿eh? ¡Una mujer! ¡Una mujer! ¿Para dónde es aleatorio, güey? Pero no, juega Far Cry. Far Cry lo voy a jugar mañana o más tarde, por ver, para nivelear. Estuvo buena la partida, ¿eh? Un saludo para los que están junto conmigo. Para el Draco, para el Irving, para Pete, para el otro OneDraco, para Iapoyo, para Pinkalisk. ¡Es mujer! Algo de mí va creciendo. Cuando vio una mujer entrar a la carrera, prácticamente se volvió loco, como si nunca hubiese visto a una mujer que juega, y encima la denigra, como si las mujeres no pudieran ser gamers. Ahora, vean su reacción cuando se la encuentra en la carrera. La mujer, la mujer no tiene que ganar, negro. La mujer tiene que ser último. Tiene que planchar las camisas. Bueno, ganen a la mujer. Váyanse usted, a lavar la ropa, a lavar la ropa. A tirar los hijos, a tirar los hijos, váyanse. ¡No! ¡Hija de puta! Algo bueno, pues. Me dan pura mierda, men. ¡No, señorita! ¡Usted no hay ese! ¡No! ¡Perra! ¡Ah! ¡Me ganó, men! ¡Me ganó la puta cuatro ojos! ¡Dale un escobio y automáticamente se la va la cocina! ¡Ay! ¡No me puedo creer, men! ¿Notan cómo se refiere a ella como la mujer? ¿La insulta? ¿Y más? ¿Cuando pierde contra ella? Ahora, esto de por sí ya es algo bastante patético, ya que tratar de crear humor en base a insultar a una mujer gamer por ser mujer gamer solo fomenta el mal estereotipo de los gamers. Dicho de otra forma, solo nos hace ver como estúpidos a los que nunca los van a tomar en serio. Pero la razón por la que me molesté y decidí hacer este video fue porque la mujer a la que este sujeto insulta es mi novia. Hace un par de días, Pinkalis me cuenta muy emocionada que apareció en un video let's play de un youtuber y que le ganó. Ella decía que justo coincidió en la partida y probó ver si lo agarraba en alguna carrera. A ella le encanta jugar al Mario Kart 8 y de hecho es muy buena. Yo nunca le pude ganar. Se podría decir que apesto para ese juego. En fin, no fue sino hasta hace unos días que vi el video y francamente, aunque ella se divirtió y le ganó, la manera en la que la insulta no por haberle ganado sino por ser mujer francamente me indignó. ¿Acaso es malo que una mujer sea gamer? ¿O tu ego masculino se hirió porque mi novia te ganó? Personas con este pensamiento solo hacen quedar mal a los gamers. O sea, sé muy bien que existen mujeres que se llaman gamers y solo posan desnudas frotándose y lamiendo y mordiendo joysticks o gameboys mientras mendigan likes. Pero existen mujeres que en verdad disfrutan los juegos y lo ven como un entretenimiento de la misma forma o más que un hombre. Nuevamente, aclaro, mi intención no es difamar a Duxativa. Simplemente aproveché este ejemplo para mostrar conductas que hacen quedar mal a los gamers. Apuesto a que muchos habrán visto su comportamiento realmente criticable y estas cosas solo hacen quedar mal a él con su público que seguro tendrá fans mujeres. A veces, hay que tener cuidado ya que por hacer humor terminas quedando como un estúpido. Yo estoy orgulloso de que mi novia sea gamer y que sea buena en varios juegos. De hecho, en juegos de pelea es mucho mejor que yo. Nunca le pude ganar en el Marvel vs Capcom 3. Como dije antes, nunca le pude ganar en el Mario Kart. Los videojuegos fue uno de los motivos por el cual nos enamoramos. Existen mujeres gamer que merecen respeto, pero el mundo gamer está plagado de o babosos que ven una chica y se mojan o de misóginos que creen que la mujer solo sirve para lavar los platos. Francamente, actitudes así me dan asco. Sé que esto no es solo un tema del mundo gamer, pero lamentablemente aún existen muchas personas de mente cerrada que rechazan mujeres por sus gustos. De hecho, muchas mujeres sienten vergüenza de decir que les gusta el anime o los videojuegos, porque la idea es que a ellas no les debería gustar eso. ¡Qué es raro! Por favor, ya pasamos la era medieval, maduren un poco, tomen el ejemplo de Duxativa sobre cómo no jugar y tratar a otros. Esto es todo, sé que probablemente los fans de Duxativa me vengan a violar a dislikes. Francamente, me importa un carajo, defiendo lo que me importa y no me arrepiento de nada de lo que dije. Soy Duzman y les digo, respeten más y discriminen menos.